En el Club de la Unión, con una decoración inspirada en el viejo continente, Roma, la firma aseguradora del Ecuador, Latina Seguros, presentó a sus socios comerciales su plan de incentivos 2013. María Lourdes Aguilar asistió. Como una forma de incentivar a sus 200 asesores de seguros, Latina Seguros presentó su plan incentivos 2013, el cual es una tradición entre los bloques y de los cuales los ganadores podrán participar de la convención internacional que se realizará en Roma. Plan de incentivos a través del cual buscamos incentivar y premiar a nuestros asesores, productores y seguros por la lealtad y la confianza depositada en nuestra compañía. El plan de incentivos contempla una serie de concursos que buscan llevarlos a premios que puede consistir, por ejemplo, en viajes a distintas partes del país e incluso a participar en nuestra convención internacional a realizarse en el próximo año en Roma, Italia. Y nos invitamos a participar en los distintos concursos que tenemos que les permita acceder a la gama de premios que tenemos preparados para ellos. Como decía, que van de premios como viajes, televisores, plasmas, computadoras, iPads. Importantes brokers se dieron cita en el evento para conocer las bases del concurso para este periodo que llevará a quienes cumplan con las metas propuestas por la firma a un viaje al viejo continente. Nosotros ya venimos realizando convenciones por 11 años. Yo creo que el plan de incentivos es ya tradicional en Latina Seguros. Y hemos recurrido a muchísimos lugares del mundo. Hemos estado ya en España, hemos estado en Brasil, hemos estado en Argentina, República Dominicana, Cuba, Panamá. Es decir, el viaje ya es una tradición en nuestra compañía. Y lo que hacemos es invitar a los corredores a compartir con nosotros, con los funcionarios de nuestra empresa, por unos días, en distintos lugares del mundo. Con el fin de incentivar ese vínculo, esa relación personal y puedan conocer también a todos los funcionarios de nuestra compañía. De esta forma, Latina Seguros propone interesantes estímulos en agradecimiento al arduo trabajo de sus brokers, quienes cada año esperan con ansias esta cita para estrechar lazos comerciales y denotar la confianza y compromiso que ha forjado a lo largo de los años con la empresa.